Me esforzaré mucho para que me vaya bien. Quiero darles a ti y a Barry la vida que se merecen. Por cierto, ¿de dónde sacaste el dinero? Digamos que pedí un préstamo. Cuando haya ahorrado suficiente dinero, abriremos nuestro propio taller mecánico. Ya verás. ¡Canadá! ¡Voy por ti! ¿Podrían escoltarla? ¿Por qué? Sabía que en Canadá se castiga muy seriamente el tráfico de drogas y la prostitución. Tengo papeles, incluso una carta de garantía. ¡Revisé mis papeles! También revisamos sus documentos en nuestro sistema. Y todos son falsos. Hay que deportarla a Filipinas. Amiga, ¿por qué mejor no le cuentas toda la verdad a tu mamá? No, no iré a casa. Y si no volverás, ¿en dónde te quedarás? ¡Eres una víbora! ¡Me das asco! Y dime, ¿cómo se siente que te engañe? ¡No! Era un mundo lleno de amargura. ¡Oiga! Dije que se aleje. ¡No se meta! Solo inténtelo. ¡No! 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 Ella encontrará esperanza en el amor. Podría ofrecerte trabajo aquí en mi clínica. Dime, ¿cómo te llamas? ¿Eres nueva aquí? Apenas empecé aquí la semana pasada. Precisión y perfección. Si no puedes cumplir con esos dos estándares, tal vez te equivocaste de empresa. No hay ninguna mala intención en la ayuda que él está dando. Es un hombre felizmente casado. Te amo. Yo también te amo. Que aprendas a amar realmente a tu esposo, para que no tengas que fingir más. Ya te dije que lo he intentado desde el primer día que nos casamos, pero no siento ni un poco de amor por él, mamá. Nunca fui feliz con Sean. Solo le di dos hijos para tranquilizarlo y tener las cosas. Las cosas que yo tanto quería. Entonces vámonos. Vámonos a Italia. Señor, hay algo muy importante que debo decirle. Pensé que era la esposa perfecta. La madre perfecta de mis hijos. Hola, amor. Debemos irnos. ¡Katerin! Ya no quiero seguir siendo la señora Katerin Ledesma. Su esposo también la necesita. ¡Despierte! ¡Ayuda! En un mundo lleno de mentiras. Pero el vuelo ya había salido. El amor será su única verdad. La clínica está en bancarrota. No podremos seguir manejando las otras cinco clínicas. Esto es algo temporal. Juntos superaremos esto. Sus corazones rotos encontrarán otra oportunidad para latir. ¡Tú no me gustas! ¿Crees que no entiendo? ¿Qué quieres reemplazar a nuestra mamá? Dios sabe que estoy haciendo todo lo posible para acercarme a ellos. Pero el amor de Audrey será suficiente para llenar el vacío en la vida de Sean. Vete de mi clínica ahora mismo. Debí haberte despedido si hubiese sabido que te ibas a robar a mi esposo. ¡No vales nada! Eres una sinvergüenza. No le importas a mis hijos. Para ellos solo eres una aspirante a madrastra. Yo solo los protejo de gente malvada como tú. Algunas veces solo necesitamos una segunda oportunidad porque la primera vez no estábamos listos. Lo voy a hacer todo para que puedas aceptar mi amor. ¡Deténgan la boda! Yo soy la esposa legal. Pero soy yo la mujer que realmente lo ama. Yo soy la verdadera madre. Pero yo soy la única que cuida de ellos. Nunca podrás tomar mi lugar en esta familia. Ni siquiera lo intento. Fuiste tú quien los abandonó. ¿Quién se quedará con el corazón de Sean?